Sí, la verdad que es alarmante la situación, es preocupante. Nunca me había pasado en el ejercicio de esta especialidad de recibir pacientes que vengan y que me digan, ya usé la inyección, me la puse dos meses, no me sirvió. Otra que me... el año pasado la usé porque una amiga la estaba usando y le fue bien, entonces me la compré, pero bueno, llegó a un punto que ya no bajaba más de peso o no sé si me sirvió, y digo, guau, una, qué valentía administrarse una droga sin prescripción médica, qué acto de inconsciencia más que de valentía, y otra, cómo pensar que uno va a evaluar resultados si no conoce el mecanismo de acción de un medicamento y va a dar un diagnóstico de situación médica para decidir usarlo. Son muchos los medicamentos, tenemos pastillas, cápsulas, inyecciones semanales, inyecciones diarias, que realmente con esto de la cultura de la inmediatez, es decir, bueno, si está en las redes y si a ella le resultó y resulta que un día estaba gordita y al otro día la vi flaca, con esta no percepción del paso real del tiempo, pretender que el organismo responda a la velocidad que responde el cerebro en el deseo. Hay una distancia abismal entre lo que uno quiere y espera y los tiempos que tiene el cuerpo humano. Tal cual. Esto que vos relatabas al inicio de tu introducción, ¿te ha pasado a vos en el consultorio de ya pacientes aquí en Jujuy que ya lo han utilizado? Sí, por eso te digo, no lo puedo creer, porque ya habiendo pasado por la experiencia de haberlo usado y aún llegar y que los estén usando y decirme, bueno, yo saqué el turno, pero ya hace un par de meses empecé por mi cuenta y bueno, quería ver su opinión y a ver cómo seguíamos. Me está pasando, en Jujuy está pasando, las obras sociales están restringiendo el reconocimiento de esta medicación por culpa, porque no hay otra expresión, de quienes la usan indiscriminadamente, perjudican a los que realmente la necesitan. Y una cosa que yo no entiendo es cómo alguien puede acceder a la dispensa de un medicamento de este tipo con tanta facilidad, ¿cómo hacen para conseguirlo? Esto que hablábamos el otro día, que se está un poco desregulado el tema de farmacia, yo me puse, entré en una plataforma, a ver, comprar tal cosa, haciéndolo como si no supiera del tema, es sumamente sencillo, te venden lapiceras sueltas, cosa que también no sé cómo lo logran. Y bueno, simulé una compra, obviamente es mucho más caro que si lo compras con tu obra social y con prescripción médica, pero a la vez es muy sencillo, es como comprar un par de medias. No puedo creerlo, Valeria, porque me llama poderosamente, por un lado esto que vos también decías, o sea, cómo alguien puede arriesgarse a administrarse una droga sin saber verdaderamente qué es, y que además ahora en esta situación que vos la describís, ni siquiera tengo la seguridad de que del otro lado me están vendiendo el medicamento que dicen que me están vendiendo, capaz que es agua mineral en un tubito y yo me lo estoy inyectando, o que pueda ser una droga X y que no sabemos qué es. Sí, 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 ahora desde la Sociedad de Endócrinos de aquí, de Jujuy, que siempre nos estamos compartiendo las notificaciones de la OMS, hay información certificada, calificada, nos llega esto de que hay muchas ventas adulteradas, ya está informado oficialmente, si lo quieren leer en Infobay, uno no sabe realmente qué está comprando, y yo ya da para la imaginación al respecto, como ya en alguna época de la historia de la medicina del sobrepeso, en los años 70 que se usaban anfetaminas, yo no tengo duda que puedan llegar a ponerlas, porque como genera una adicción, y en este mercado lo que importa es vender, no importa el efecto en la salud, me animo a decir que hasta pueden ponerle, ojalá le pusieran algo inocuo, pero estoy segura que pueden llegar a poner cosas no habilitadas para vender y lograr el descenso o lograr algún efecto y que siga la venta, porque hasta en ese riesgo cae el que la compra así sin indicación, vos no sabés lo que se está poniendo, si no es una caja certificada, la fechada y avalada por una farmacia y por la NMAT, creo que es mucho riesgo en esa desesperación por algo que con un poquito de esfuerzo se puede lograr naturalmente o bien hecho, quizás no en seis meses, capaz que en diez, pero sin pasar por ese riesgo. Sí, tal cual. Y además esta situación, ¿no? Cuando uno piensa, y yo tomo el ejemplo de Osempi, que creo que es el nombre correcto, de esta droga que es la que tanto a fama le han hecho las actrices y los actores de Hollywood, porque, a ver, un actor y una actriz a veces tiene que subir y bajar de peso entre una película y otra en un parpadeo, y bueno, ellos sabrán y son sus decisiones y hay gente detrás de ellos que los acompañan en estos procesos, ¿no? Con cuidados, controles, equipos médicos, que uno dice, en la película anterior salió regordo y ahora sale muy delgado, mira cómo hizo, pero a ver, una cosa es un actor de Hollywood que además tiene un régimen alimentario, gimnasio, un montón de cosas, a una persona que tiene una vida común y corriente donde habitualmente suelen ser más bien sedentario, donde no hay controles médicos, y esa idea de pensar de que con esto mágicamente uno va a bajar de peso sin pensar al mismo tiempo en estos riesgos que vos estás mencionando. Sí, eso lo hablamos mucho con las psicólogas del equipo, porque esta visión mágica, a ver, ¿quién no tiene en un rinconcito del corazón, o del cerebro, por más que sepa del tema, la imaginación, el deseo, el sueño de que esto suceda sin esfuerzo y que sea rápido? Lo consideramos, si se quiere, algo válido de pensar. Ahora, deservarlo a la realidad y concretar y decir, me insecto, sentí una vez a la semana, me parece que hay un intervalo, le llamemos un espacio donde hay que evaluar si es adecuado para esa persona y qué va a pasar después, porque son medicamentos que no se pueden usar, no está estudiado su efecto y no se pueden usar por más de dos años, dos años y medio, desde el día uno hasta decir, se terminó el uso de esta medicación. En ese periodo, lo que debería suceder es que la persona, el paciente, haya estado en manos de gente idónea, que le haya enseñado los efectos de la infección, qué le sirve a él según su organismo, su base genética, su vida laboral, qué le sirve comer y qué no, en qué horario, y qué actividad física es con la que se regula. Eso es lo que uno pretende con los medicamentos, en realidad. Es un acompañamiento hasta qué. Es acompañamiento hasta que logre un ritmo de ejercicio, hasta que logre desayunar en horario. Y cuando eso se logra, ya no necesito ese bastón. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de tal cual de una fractura, o sea, la muleta, la usás mientras te ponen el seso, te sacan el seso, haces fisioterapia y entendés que ese tobillo, esas rodillas, ya recupero su movilidad, motilidad, y luego ya sabes cómo mantenerlo y no volver a lesionarte. No usas más la muleta. Eso sería la droga, en este caso, de lo que es sobrepeso. No puede ser eterna, tampoco puede ser por menos tiempo del que necesito, si es que lo necesito. ¡Gracias!